La nueva terminal de partidas del aeropuerto Ministro Pistarini fue inaugurada oficialmente el 14 de abril del año 2023, luego de más de 5 años de obras. Demandó una inversión de 230 millones de dólares y generó aproximadamente 2.500 puestos de trabajo de forma indirecta o directa. Abarca en total 50.000 metros cuadrados y tiene la capacidad de procesar 30 millones de pasajeros al año. La gente de Aeropuertos Argentina 2000 me invitó a conocerla y ahora en pantalla estás viendo videos que filmé en mi visita. Cuenta con 5 islas de check-in, con 150 mostradores y 72 puntos de self-check-in. Se espera que las aerolíneas vayan trasladándose paulatinamente hasta junio a esta nueva terminal que solo abarcará partidas, mientras que tanto la terminal A como la C, que dejarán de tener ese nombre y se llamarán terminal de arribos, serán solo para arribos. Acá podemos observar la forma de zeppelin que tiene la terminal, esto es, ya subiendo la escalera a punto de pasar los primeros controles de tarjeta de embarque e identificación, los cuales ahora son con una máquina. Algo que me gustó fue que la nueva terminal de partidas cuenta con espacios especialmente diseñados para la inclusión de todos. En pantalla podemos ver el centro de información accesible, diseñado para mejorar y facilitar la experiencia de personas con discapacidad. A su vez, todo el piso de la terminal está diseñado de cierta forma para orientar a personas con discapacidad visual. El nombre correcto de esto es, señalización podotáctil. Ahora te pido por favor que si llegaste a esta parte del video, dejes tu me gusta, tu comentario y te suscribas a mi canal. Bueno, de acá la pantalla de partidas, vamos a observar los vuelos que salen hoy desde la nueva terminal. Va ahí y te indica la terminal. El de Facebook sale de la terminal C, tú lo demás salen de acá. Bueno, como nos comentaban antes, cada stand tiene dos filas automáticas en las cuales se puede despachar automáticamente el equipaje. Todavía no están operativos, pero pronto estarán. Y automáticamente vos podés despachar tu equipaje sin necesidad de asistencia humana. Y estas pantallas que están viendo indican cuánto se tarda en llegar en tiempo real desde ahí hasta la puerta de embarque. La verdad, muy útil y muy copado. Bueno, y se suman también muchas opciones para comer, para comprar cosas. Este es un lugar de cosas regionales. Allá al fondo se ve Starbucks. Tengo un kiosco, un Lepine Cotidien. Hay varias cosas. Todo esto de la terminal nueva. Algo que no pude grabar fueron los controles de seguridad y migraciones. Que esto último, por supuesto, no lo hice porque no había bajado a ningún lado. Pero les quiero comentar que el área de seguridad y migraciones es el doble de grande que el de la terminal vieja. Por lo cual el proceso debería ser mucho más ágil y rápido. Bueno, y algo que mencionaban es que la pantalla ahora es mucho más grande. Ideal para personas que les cuesta ver. Como yo, que es 24 años, no veo absolutamente nada. Bueno, y acá tenemos todos los vuelos como bien mencionaban antes. Bueno, acá están haciendo una especie de show. Festejando el inicio de entrevistas a la gente. Muy cómico, muy cómico. Bueno, y esta parte de acá reemplaza lo que sería el control del pasaporte con la tarjeta de embarque que se hacía previamente pasando la estatua del Diego. Bueno, son máquinas. Así que debería ser más rápido. Acá los amigos grabando. Bueno, después de pasar papelones ahí en el girador ese de fotos. Entonces, estamos acá. Esta parte, como bien le dije antes, reemplaza lo que es la corroboración de la tarjeta de embarque con el documento y todos los pasaportes que se hacía antes del control de seguridad. Pero así una persona, generalmente en un oficial de seguridad acá, bueno, ahora lo hace una máquina. Como ven ahí. Mucho más rápido y mucho más, obviamente, eficiente, ¿no? Bueno, después de pasar los controles de seguridad, ya estamos en el Duty Free. No me dejaron grabar. No me dejaron, no. No pude grabar nada. Y ahora acá estamos en el Duty Free. Nuevo. De Seiza. Que voy a grabar también. Puede ser un... No sé, no va a ser un video aparte, pero bueno. Lo muestro. Este es el nuevo Duty Free Shop solo para partidas internacionales. No se puede comprar nada sin tener una tarjeta de embarque. Yo no pude comprar nada. Y se compra a dólar oficial en pesos. 223 al momento de este video. No es el mismo de la terminal A y ese sigue y seguirá abierto. iPhones. 529 de los Pro. 2000 dólares. 1700. Ya están 25. Bueno, y esta es la unión de la terminal nueva con la terminal vieja. Que en este sector que acá anteriormente estaba la puerta esa tapada, ¿no? Tapeada. Es raro estar en ese sector sin saber que vas a viajar. Pero es una experiencia única la que estamos viviendo. Así que muy, muy, muy contento, gente. Bueno, acá está la sala VIP clásica del Plavid de Paz. Creo que la de Star Alliance. Gracias por esperar. Invitamos a nuestro cliente en el mando grupo número 2. A tratar con la línea de prioridad de guardar. Buen provecho. Gracias. La mapa se pone bien. Bueno, y esta es la zona que ya no va más. O sea, esto es donde entras vos antes. Para hacer todo la entrada al aeropuerto. Ahí está el Duty Free. Bueno, y esto no va más. Se finí. O sea, yo no pude mostrar lo que es la parte de esta nueva. Pero comparado con la nueva. Con esta, esto es chiquitísimo, ¿no? Mirá, no queda, quedó chiquito. Quedó chiquito. No sé qué van a hacer acá, no saben tampoco. Pero bueno, ojalá que pongan algo copado. Acá está el Duty, la entrada del Duty Free vieja. El Duty Free nuevo ya lo mostré. Así que nada. Bueno, y con esta hermosa postal de la nueva terminal de Seiza nos despedimos. Una experiencia única. La verdad que estoy súper agradecido a la gente de Aeropuertos Argentina 2000. No, nunca pensé que podía estar viviendo estas cosas. Pero bueno, lo estamos haciendo. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima.